la reparación histórica a veces es más que una utopía puede traducirse en hechos concretos obras de arte objetos históricos restablecidos gracias al trabajo de los mejores profesionales en la materia es la conexión un poco con el artista tratar de entender que quiso hacer restauradores de la historia miércoles 21 horas por construir tv